No, y es que tanto te extraño que siento que sin ti no puedo Yo soy bien y te olvidaré Tu fuiste la que me mudó primero Y ahora me doy mejor así soltero Hola, hola nuestra familia del 13TV, ¿cómo están? Nosotros somos Mía y tocamos en un sol para los chicos La pasamos increíble con varios temitas, no se lo pueden perder Muchas gracias por hacernos parte, los queremos, un beso